Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y vamos a hablar de la aplicación que hace que ahorrar sea muy muy fácil. En mi caso me sirvió para pagar sin darme cuenta mis vacaciones de verano y actualmente la estoy utilizando para mis próximas vacaciones de agosto y además para la entrada de la próxima inversión inmobiliaria. La aplicación se llama Goin, la experiencia utilizándola ha sido magnífica y por eso quiero hacer un vídeo tutorial sobre cómo utilizarla y por qué me gusta tanto. Por si hay dudas, Goin no me está pagando nada por hacer este vídeo, simplemente que creo en el producto, lo utilizo, soy usuario, me beneficia y creo que a muchos de vosotros que estáis interesados en temas de inversión y ahorro os va a ayudar muchísimo también. No olvidemos que uno de los mayores retos para la gran mayoría de gente es saber ahorrar. La gran mayoría de personas fracasa incluso aunque tenga objetivos de ahorro mensuales o anuales, principalmente bien por la mala gestión de las finanzas en general pero sobre todo porque no tienen la disciplina necesaria para posponer la gratificación. Goin es una aplicación para móviles que tiene como objetivo que las personas puedan ahorrar e invertir, si así lo desean, de forma mucho más fácil y automatizada. Ya la usan más de 350.000 usuarios y yo creo que esta cifra se va a multiplicar en próximos años porque creo que tiene una aplicación muy muy buena y es muy similar a la famosa aplicación Acorn que es muy famosa en Estados Unidos. Creo que va a ser una de las aplicaciones más descargadas en la próxima década sin duda ya que sus métodos de ahorro son muy 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 interesantes. La empresa está registrada en España y está participada por Ansemis que es uno de los fondos de inversión más importantes para startups. El fundador de la aplicación Goin y actual CEO es David Riudor, un joven emprendedor con menos de 30 años que empezó como mago a los 13 años creo que era y luego se convirtió en tecnomago emprendedor, realizó distintos proyectos y actualmente es, como ya he dicho antes, el fundador y CEO de esta empresa. Y si no me equivoco, en junio de 2020 de este año realizaron o cerraron una ronda de inversión por valor de 5 millones de euros para expandir su crecimiento en Europa. Entre sus éxitos, Goin ha conseguido el premio Angel Hack, que es un premio mundial y en este caso ha sido ganadora en la categoría de Mejor Startup en Fase Seed. Ahora que conoces un poco el background de la empresa, vamos a ver cómo funciona y cómo la estoy utilizando yo actualmente para ahorrar de forma más rápida, más fácil y sin esfuerzo. El primer método es el método Autotop. Con este método podrás decidir con qué periodicidad y qué cantidad quieres ahorrar. Por ejemplo, este método te permite decidir si quieres hacer esas aportaciones automáticas de forma diaria, semanal, mensual o anual y qué cuantía quieres que se traspase en este caso. Yo, por ejemplo, tengo una cuantía diaria de 3 euros, lo que hace que cada día se pasen 3 euros de mi cuenta bancaria asociada y de esta forma, obviamente, podrás hacer los números a final de año. Estás ahorrando más de 1.000 euros sin ningún tipo de esfuerzo y sin darte cuenta. El segundo método es el método Roundup o de redondeo, el cual es muy útil si utilizas mucho el pago por tarjeta o teléfono móvil, que es lo que yo hago básicamente. Y lo que hace este método es básicamente redondear todos los pagos que tú haces, todas las compras que tú haces y de esta forma, poco a poco, esos picos se van traspasando directamente a la aplicación Goin. Por ejemplo, si te tomas un café con leche por 1.55, pues la diferencia hasta 2 euros, que son 45 céntimos, irán directamente a tu cuenta Goin. Por eso, si eres una persona que utilice poco el efectivo, esta forma te vendrá muy bien para ahorrar mucho sin darte cuenta. El tercer método y el más importante y con el que más ahorro yo es el método Retention. Con este método tú eliges qué porcentaje de cada pago, transferencia o bidum que recibas va a ir destinado directamente a la aplicación. Yo personalmente uso un 10%, pero puedes ajustarlo más o menos en función de tus ingresos o de la agresividad con la que quieras empezar a ahorrar. Este último método es el de Challenges o Retos. Básicamente lo que hace es forzarte a mejorar tus hábitos, como puede ser levantarte más temprano, leer un número de libros determinado, hacer más ejercicio o cualquier otra cosa. Y básicamente si lo consigues, lo que hace es, pues nada, como has conseguido el objetivo, no tienes o no te ves obligado a ahorrar. En cambio, si fallas, si no consigues tu objetivo, automáticamente te autocastigas con ese ahorro que tú marques, como vemos en la imagen. Obviamente la cantidad que tú ahorres va a depender mucho de la cuenta que elijas, es decir, yo te elegiría aquella donde más movimientos tengas. Y además es muy importante que entiendas que obviamente gente con más ingresos, con más transferencias recibidas, va a ahorrar mucho más que gente que tenga, obviamente, menos ingresos. Pero en cualquier caso, lo que sin duda va a hacer es permitirte incrementar de forma muy, muy significativa tu tasa de ahorro. Todo el dinero que los usuarios ahorran va a una cuenta Omnibus de BVA custodiada y titularidad de Easy Payments and Finance, que es la empresa titular de la aplicación Goin. La legislación vigente relativa a las entidades de pago obliga a estas empresas a tener mecanismos para garantizar los depósitos en caso de quiebra de la entidad de pagos o la empresa que gestiona el servicio. Si todo lo que te he contado te interesa, vamos a ver rápidamente cómo crear una cuenta paso a paso. Lo primero que tienes que hacer es marcar tu objetivo, ya sea, por ejemplo, ahorrar para una reforma, para la entrada de un piso, para pagarte las vacaciones... En definitiva, para lo que sea. En segundo lugar, lo que tienes que hacer es elegir la entidad bancaria o la cuenta que vas a asociar a tu cuenta Goin. Una vez tengas autorizada tu cuenta bancaria, simplemente lo que tendrás que hacer es decidir qué métodos vas a utilizar y cómo vas a definir o cuánta es la cuantía que quieres establecer para cada tipo de método. Una vez configures todo, ya está hecho. Cada vez que recibas un pago, una transferencia, un bitum, cada vez que utilices tu tarjeta, vas a ver cómo tu cuenta Goin, tu cuenta de ahorro Goin, va incrementándose de forma constante y cada vez va acumulándose como una bola de nieve. Luego, si lo deseas, también puedes utilizar parte o la totalidad del dinero que tienes en la hucha y pasarlo a la parte de inversión, donde te permiten invertir en acciones y criptomonedas. Yo actualmente no estoy utilizando la parte de inversión, pero básicamente lo que ofrecen son productos ETFs y carteras diversificadas en función del perfil de riesgo que tú decidas. Y básicamente lo que hacen es automatizar todas estas inversiones. Tú decides cuánto quieres aportar para invertir en acciones. El mínimo son 50 euros y la comisión que cobran es una comisión de mantenimiento del 0,75% anual. Eso sí se cobra de forma mensual. Estoy seguro que en los próximos años van a mejorar muchísimo en esta parte, ya que es la parte con la que realmente ganan dinero. Pero es al final una aplicación gratuita y obviamente tienen que monetizarla de alguna forma. Y como la aplicación es tan tan buena y van a tener tanta tanta gente metida en el sistema, estoy seguro de que van a ofrecer multitud de ETFs y también compra de criptomonedas y van a ser cada vez más competitivos en cuanto a comisiones se refiere. En cuanto a criptos, realmente Coinbase Pro probablemente sigue siendo la mejor opción para la gran mayoría de la gente española si no quieren meterse en otro tipo de aplicaciones que pueden ser más complicadas. Obviamente la finalidad de tener esta aplicación es ahorrar con ciertos objetivos. Entonces cuando tú cumplas tu objetivo, por ejemplo el comprarte un iPhone, si es lo que necesitas, básicamente lo que tendrás que hacer es solicitar la retirada de fondos que actualmente tarda entre 24 y 72 horas. Por ejemplo, para mí tarda 24 horas porque yo también tengo una cuenta de BVA y entonces entiendo que la transferencia es mucho más rápida. Si estás ansioso y has visto una oferta, por ejemplo, en Amazon y no puedes esperar, por ejemplo, también te ofrecen la posibilidad de canjearlo en forma de vale y poder utilizarlo con distintos límites en las empresas, como puedes ver en la imagen, más importantes. Como en otro tipo de aplicaciones de este tipo, te van a pedir datos privados, pero no te preocupes porque todo esto está protegido de la misma forma que lo haría cualquier entidad bancaria. Si os interesa indagar más sobre la aplicación antes de utilizarla, os voy a dejar un link donde podréis ver las respuestas a las preguntas más frecuentes y además os voy a dejar un link mío de afiliado con el que si te registras con el código podrás optar a tener 3 euros de forma gratuita una vez, obviamente, llegues a 50 euros ahorrados, lo cual por experiencia ya te digo que es facilísimo. Y esto es todo por hoy. Estoy convencido de que si utilizas esta app vas a incrementar tu tasa de ahorro de forma muy notable y además te va a permitir conseguir tus objetivos financieros mucho más rápido. Así que nada, nos vemos pronto y recordad siempre, ahorrad con sentido.